El objetivo del primer encuentro de hablantes de la nación yuki era fortalecer los nidos bilingües de la nación yuki para demostrar a los niños los saberes y conocimientos que tiene el pueblo como nación para no olvidar eso, para recuperar, para demostrar qué valores culturales tiene el pueblo para que los niños, tanto los jóvenes, tanto los maestros puedan ver y se puedan motivar a los niños en la educación, tanto en la comunidad. ¡Primer encuentro de dialles! ¡Ah, muy bien! ¡Primer encuentro de dialles! ¡Hablantes! Tenemos aquí los que hablan, el papá, mamá, las personas, nuestros abuelos y abuelas. Se desarrolló en ese encuentro la competencia de realizar el AMBAIBO, que decimos INBAI, y el TECUA, TECUA es un soplador, soplador original, para soplar el fuego, también de la calor, y también hubo un concurso de flecheos, con arco y flecha, para demostrarle a toda la gente que nos visitaba, que esos valores que teníamos como nación. En realidad, los flecheos, los flecheos principalmente es para ver la puntería de los varones, qué puntería tienen, para demostrarles, porque en realidad los que se casaban, se casaban eran los más punteros, no cualquiera se casaba con cualquier chica. ¡Hablantes! ¡Hablantes! ¡Suscríbete al canal! ¡Hablantes! ¡Hablantes! ¡Gracias!